Hola amiguitos, muy buenas tardes. Habíamos prometido antes que íbamos a tratar de buscar una manera rápida de hacer los watchlists famosos y vamos a empezar con ello. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a símbolos y buscar en las watchlists. Como veis, yo tengo creadas aquí unas cuantas. Pero vamos a crear una. Vamos a procurar crear la más difícil que encontremos. Cliqueamos la que más nos apetezca. Si no tenéis ninguna creada, empezad por la lista número 1 o por la lista número 2 o no sé, una cosa más razonable. Y vamos a crear la más complicada de todas que es la de todos los valores del euro. Si lográis crear esta, todas las demás están tiradas. Pues con el botón derecho del ratón nos cliqueamos en la lista deseada y le decimos que queremos importar. Le damos a import y le decimos que queremos importarlo a la lista 33 si vosotros tenéis otro nombre al nombre que tengáis y le importamos. ¿Desde dónde le importamos? Pues le importamos desde el sitio en el que tengamos las listas de valores que utilizamos para el Yahoo. Pues estarán aquí. No, no están aquí. Vamos a ver dónde las tengo yo. Listas a mi broker. TXT. Estas, ¿ves? Entonces vamos a coger primera lista del euro. Pues la primera lista del euro puede ser Alemania, ¿no? Pues le decimos que abrir y acaban de crearse todos los valores italianos dentro de la watchlist. Pero no para aquí la cosa porque vamos a seguir importando. Importamos a la misma lista. Ok. Desde el mismo sitio. Pero le vamos a dar TXT para que salga Bélgica. ¿Vale? Abrir. Y se me acaban de meter también todos los belgas. Seguro, seguro se me han metido. A ver dónde están los belgas. Bueno, como se meten por un alfabético aquí veis algunos ya que terminan en BR. ¿Ves? Aquí tenemos uno que ya termina en BR. Eso significa que ya están los belgas también. Y así sucesivamente. Ahora nos iremos Import. Ok. TXT. Acordaros que hay que buscarlo en TXT porque los tenemos en TXT pues por los valores españoles ahora. Le cliqueamos y ya tenemos los españoles. Como veis nos acaban de entrar GAM, GAMESA, GASNATURAL. Pues estupendo. Siguiente. Volvemos a cliquear. Derecha. Importar. A la lista. TXT. Francia. Pues Francia. Clickeado. ¿Vale? Ahora han aparecido también valores franceses que tienen el calificativo PA. Mira, aquí está. Aquí hay un PA. Ya este es un PA. Por tanto, no son entre los franceses. Bueno, pues seguimos importando. Nos quedan algunos, ¿eh? Importar. A la lista que ya tenemos seleccionada. En TXT. Porque tenemos las listas en TXT. El FUD sí no nos vale porque el FUD se cotiza en peniques. Libras. Holanda, sí. Holanda tiene euro. Pues venga, euro. Marchando. Seguimos. Importamos a la misma lista. En TXT. ¿Cuál más tenemos por aquí? El IBEX no porque el IBEX es un índice y estamos haciendo mercados. Italia. Pues Italia sí. Pues le importamos. Importada queda. Importar otra vez. A la misma lista. En TXT. ¿Qué nos queda? El Nasdaq no porque es dólares. El NIS no. Ah, Portugal. Portugal sí nos queda. Pues Portugal. Portugal. Ya están todos sentidos. Señores, acabamos de crear la lista que se llama todos euro. Todos euro. Y tan contentos. Esta sería la lista a la que hay que referir el índice que queramos comparar con el euro en los indicadores de amplitud. ¿A qué sencillito? Bueno, pues como está, todas. Ser buenos. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!